Señoras y señores, llegó el momento de la gran final de Super Super. Ay, ay, ay. Final. A la cual llegan Guadalupe y Nano con un minuto 15. Y Florencia y Tomás con 55 segundos. Quiero decirles, para que no se desanimen, que varias veces, pero varias veces, ganaron los que menos segundos obtuvieron. Para que no se desanimen. Tienen que hacer la compra más cara con ese tiempo. Acuérdense que no pueden repetir más de dos productos. Pueden traer dos paquetes de yerba, dos paquetes de té. No pueden traer tres, si no les contamos los tres. Y del acto es el puente, del fondo, la heladera, pueden traer solo dos productos. ¿Distintos? Distintos, pero dos. O sea, no pueden traer dos gruyères, dos azules, no, solo dos. Listo. ¿Y se puede agarrar, por ejemplo, un... Lo que quieran. Pueden traer canastos, poner todo arriba los canastos, lo que quieran. En los bolsillos, todo. Lo que no puede separarse. Perfecto. Tienen que estar siempre agarrados al carrito. Ay, estoy muy nerviosa, no puedo. No, sí, dale. Vas a poder, vas a poder. Sí se puede. Vas a poder. No puedo, no puedo. Atención, ya saben cómo es esto. Arranca Guadalupe Nano con el minuto 15 y cuando quede el 55 van Florencia y Tomás. ¿Están listos? Sí. Tiempo en el aire, director, comenzando. ¡Ya! ¡Arrancaron! Vamos, chicos, ya, cargan, 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 cargan. Agarrate que es. Hagan la compra más cara, eh. Busquen lo más caro, chicos, lo más caro. Voy a buscar. Ay, no, lo puedo irme, lo puedo irme, lo puedo irme. Bueno, no, no. Acuérdense a agarrar carritos o lo que sea. Atento, vamos, dente vuelta, dente vuelta, dente vuelta, dente vuelta. Comenzando ya, vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. ¡Arrancaron! Agarren, agarren mucho, total, no jode. Vamos, vamos, vamos. Agarren, 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 agarren mucho. Están tirando todo. ¡Este anda, este anda, este anda, este anda, este anda, este anda. No puedo, no puedo. Están tirando de todo. ¡No llego! ¿Vamos, güey? No, 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 listos. Ahí, eso sí, 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 más, pa. ¡Vamos, vamos, vamos! Acá, 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 acá. ¡No se separen del carrito! No, no, chicos, chicos, Guadalupe, por favor. Hay que agarrar esto. Guadalupe, no, no, tiene que estar justo. No se separen. Vení, vení, vení. Sí, no importa, quiero agarrar esto. Hay que juntar cosas. ¡Eso, eso, vamos! Eso que es caro, dale. 10 segundos, muy bien. No se separen. No se separen, nano, vení. Por favor. No se separen, nano, por favor. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¿Cómo se separaron la trampa que hicieron los dos, eh? Los dos se separaron. Ah, a ver cómo lo traes todo eso ahora, eh. A ver. ¡Uy, Dios! No, mirá. No me veo. Vos estás desvalijando, chicos. Mirá lo que trae. Pedimos disculpas, pedimos disculpas. El momento es muy... Es muy estresante. Es un momento difícil. Así como que no, no, no. Le pasaba por encima. A ver. Es el secreto del tronesto. Mirá lo que es impresionante lo que han traído los chicos. Es impresionante. Vamos a ver quién gana. Por favor, repositor esa línea de caja. ¡Ay! Empiezan a contar los productos, a escanearlos. Y vamos a ver quién gana los 25.000 pesos de hoy. Y quién pasa el superbonus por 600.000 pesos. ¡No! 625.000, ¿ya? A la miércoles, 625. Llegó el momento de saber quién ganó el super, super de hoy. Guadalupe y Nano, con su minuto 15, lograron recaudar 46.744 pesos. Exacto. Florencia y Tomás, que venían lejos, pero después repuntaron. 55 segundos tenían, ¿no? Exactamente. Con 55 segundos acumularon 29.607 pesos. Ganaron Guadalupe y Nano. Muy bien. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Felicitaciones, chicos! ¡Ay, estoy recontenta! Muy bien. Por despedir a Tomás y a Flor, gracias, chicos. ¿Lo pasaron bien? Sí, muy bien. Me divertí muchísimo. Estás curadísimo, ¿no das más? Sí, yo no lo dieron todo. No, no lo dieron todo. Yo me iba a divertirme igual, o sea, yo me iba a ganar. Yo me iba a divertirme. Un aplauso para los chicos que la rompieron. ¡Bravo! Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y acá están los ganadores. Ahora vos saqué hasta un supermercado en serio. Bueno, en el programa me agarraron de... Ah, de ahí tenés la experiencia. Me dieron de chiquito la... De ahí tenés la experiencia, claro. Bueno, esto ya. Bueno, estos de ustedes, 25 lucas ya se ganaron, pero ahora se pueden ganar 625.000 pesos. Ah. Tranqui, ¿no? Tranqui. Tranqui. Una moneda. Tienen que traer... Tienen un minuto y medio para buscar en el supermercado cinco productos mínimos, nueve máximos, que no se repitan, tienen que ser totalmente distintos, y que sumen 3.550 pesos. Bueno. Si lo logran en el minuto y medio, escaneamos y suman eso, se ganan 625.000 pesos. Ok. Excelente. ¿Están listos? Excelente. No, pero bueno. Pero tienen que estarlo. Claro. Señores, agarren el carrito. ¿Un minuto y medio comenzando? No. Ya. Arrancaro. La verdad que no me acuerdo nada. No, yo no me acuerdo nada. Pero bueno. Pero si ganó, un saludo para todos. Estamos muy felices de haber ganado. Sí. Síganos las redes. Síganos. 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 Bueno, vamos a un sardo. ¿2.000 y pico? 3.550 pesos. Bueno. Bueno. Toti, ya fue, ya fue. No, no, no. Ya fue. Yo necesito ganar, o sea, necesito el dinero. No, yo también me encantaría, pero... Bueno. Agarramos vino, ya fue. ¿Y esto para el matecito? ¿Cuánto podés salir? ¿Ves idea? No. ¿Es una mini idea? No. Listo. La miel era 450. Bueno. Miguel, 450. Sí. Agarramos un coso de birras. Bueno, podrían dar. Pero pensá para molestar. Sí. ¿Esto está agarrado? ¿Se le dice leche? 120. ¿Y 120? No, pero ese no era 120. Están en Gessler haciendo la compra para las vacaciones. ¿Cuánto falta, Josema? 3.550, te quedan 25 segundos. ¿Es tu amigo ya? ¿Qué le fijo, Josema? Es mi amigo. Nos contamos hace como muchos años. Másimo, nueve, mínimo cinco productos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Este un perfumito? Es tu amigo, veo. Ah, la rapa, joder, ya. Exacto, jodiendo. Yo ya gané. 10 segundos. No, porque Josema es mucho. ¿Listo? Bueno, sí, dale. ¿Cuánto trajeron? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, no sé, no conté bien. No me dio. Mirá, mirá, este no sé ganar. Mirá, si ese me hace perder, me muero. Te juro que me muero. No aparezco nunca más en ningún lado. Ay, ay, ay. ¿Desaparecés? Desaparco de la paz de la tierra. 3.650 pesos. 3.550, perdón. 3.550. Trajeron miel. La miel vale 460 pesos. Esa me la acordaba. Muy bien. Trajeron, esto voy a dejar para el final. Gracias. Esto es lo último que puse, último minuto. Dijo, lo pongo. ¿Llega a ganar o perder por esto? Yo le voy. Si gano por eso, me loco. Una freidora. ¿Qué vale? Ah. 1.796. Chau, no fue. Alta, eh. 2.256 pesos. Bueno, no importa, igual. Calcularon menos. No hubo calculación. Eso es un montón. No hubo calculación, me parece. Pero todo eso, ay. Dulce de leche del puente. 100 y pico. Riquísimo, el tradicional. ¿Vale? 83. 78 pesos. Bien. Sí, pero el queso nos manda al muerto. Trajeron un desodorante. Sí. Que vale 254 pesos. Mirá. Ah. Van 2.588 y tienen que hacer 3.550. Pasa que es un desodorante y no es un chivo. Un quesito. Qué lástima el quesito. El vino. ¿Cuánto valía el vino? No me acuerdo. 300 y pico. No me acuerdo. Lo dijimos al principio, no me acuerdo. 410. 410. Este nos mató. Este nos mató. Este nos asesinó. Nunca más usó esto en mi vida. Tomate triturado. Que vale... 190. Pero es que veníamos bien. ¿Por qué el queso? 3.188. Ay, pero todavía es mal. Josema, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Llegando al final. El queso ya perdimos por el queso. Sí. ¿Qué pasaría si no teníamos el queso y teníamos solamente en el final esta? Vamos a ver. Ah, a ver, a ver. Si lo hago sería una locura, ¿eh? 3.188. No, si me perdí 620. Eso. 2.95. 3.483. Ay, no, ya nos refuimos. A ver las birras. Si con las birras agarrábamos, me muero. Lloro. No, yo literalmente no se me va a poner cuando camas. La birra sale. 6.54. Ah, bueno, eh. 4.178. Se pasaron. Y nos queda el queso. Ustedes saben una joder. Agarrá, agarrá. No calculamos nada. El queso vale 1.856. Bueno, no fue bien. 5.993. Se pasaron por un montón. Vamos. Pero igual ganaron. Un aplauso. Muy bien. 2.25. Gracias, chicos. Gracias, me muero. ¿Aquí que me viene? Bien, bien. Que nos volvamos a ver. Que nos volvamos a ver. Un placer vernos. Gracias, gracias. Están muy grandes, eh. Están grandes. Están barbas. Sí, ya tienen barbas. Ya lo pueden hacer de chiquititos. No, no, ya no. Pero bueno. Un aplauso para los ganadores. Gracias. Gracias. Gracias.